Me llamo Sole, tengo 32 años y os voy a contar quién soy yo. Hola, soy Isabel, tengo 68 años y os voy a decir quién soy yo. Hola, soy María y estas son mis dos princesas. Mi princesa mayor es Cámara y la princesa pequeñita es Catarina. Estoy yo con mis 11 nietos. Esta es una foto de mi boda. Hace 6 años y él es mi abuelo, un referente en mi vida. Este soy yo con mi abuela Transi, tiene 99 años, es un encanto de mujer. Esta soy yo con mi marido. Soy Alex y esta es mi hermana Ana. Esta soy yo bailando los pajaritos. Este soy yo en el campo con mi padre y con mi abuelo Chencho, tenía cultivados garbanzos. Este soy yo en la playa con todos mis primos y mis hermanos haciendo un poco el chorras con la arena. Todos los años salgo fatal en todas las orlas, pero por lo menos un año salgo un poco mejor. Este soy yo en mi primera comunión con 10 años. Este soy yo en casa de mi abuela Transi, disfrazado de dominó. Y aquí, en esta foto, que es de mi madre, también estoy yo, porque estaba embarazada de mí. Esta es la primera foto y la más importante porque es cuando está en la trima de mi madre con 15 semanas. Mi ecografía de cuatro dimensiones es mi primera foto. Estas son Jimena y Betania, mis bebés. Este soy yo cuando tenía 8 semanas. Jimena, cuando tenía 24 semanas y está aquí. Y Carolina, cuando tenía 16 semanas, que también está aquí. Y este soy yo, con 20 semanas. Soy yo, con 3 años. No me digáis que no estoy bonita. No me digáis que no esté bonita. No me digáis que no estoy bien. No me digáis que no estoy bien. Gracias por ver el video